hola hoy os voy a enseñar a hacer un niño jesús para el portal de belén con papel necesitaremos un papel cuadrado de color de un color por un lado y el color de otro color por el otro bueno lo primero que haremos es doblar por las diagonales por la parte del color de la cara lo abrimos y ahora vamos a llevar las cuatro puntas al centro ahora una vez esta punta es la que vamos a utilizar para hacer la cara vamos a levantarla y vamos a doblar así y lo desdoblamos y hacemos lo mismo por este lado bien ahora ahora ven que se marcan estas líneas pero tenemos que hacer una marca recta así que vamos a vamos a hacerlo más o menos por una distancia del del grosor que quiero en la cara vamos a hacerlo estos ven estos dos picos de aquí lo vamos a hacer por aquí tenemos que doblar desde ahí hasta 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 la línea esta y doblamos y ya se nos ha hecho la marca y lo mismo en este lado así ya tenemos las marcas ahora vamos a doblar así por las líneas que hemos hecho así y ahora por las líneas rectas las últimas que hemos hecho así ya tenemos una parte de la cabeza bueno ya tenemos una parte de la cabeza esto por aquí y el otro lado también ya va cogiendo esto forma ahora vamos a abrirlo ya que tenemos las marcas hechas y vamos a doblar así lo doblamos y ahora doblamos por aquí hacia abajo y ahora hacia arriba bien ahora volvemos a doblar y volvemos a doblar y vamos a hacerle aquí esto así que quede bien suelto ahora vamos a doblar así hasta que le llegue a la barbilla y ahora vamos a doblar hacia atrás vamos a doblar vamos a abrirlo vamos a doblar porque la cara del niño no puede ser rectángulo vamos a doblar por aquí y por aquí ahora sí así así esta es la cara del niño Jesús ahora vamos a doblar así hacia arriba y y ya tenemos al niño Jesús en la cura Le podemos pintar unos ojitos, una nariz y una boca, y enviamos al Niño Jesús. Bueno, vamos a dibujarle una carita al Niño Jesús. Debo decir que yo no soy un gran dibujante, ya lo podrán ver. Y aquí tienen al Niño Jesús dormidito. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Chao!